Que toque suerte Las horas se me van Si a mi lado tú estás Y amarte a estas horas Sé que es tarde Pero son una cosa Porque lo escogiste Sabes Neta que vacaste Y ni Bonita Pero dentro mala Sin ofenderte Eres una desgraciada Contigo neta que la rengué Te amé y ahora Te odio tanto Me rompiste en pedazos Mmm That sounds like a banger That was better Y la otra en la de Eso también pasa adelante Neta Tú me encantas De entre todas Yaya Quieres La que me Tu cintura Tu sonrisa Me tiene Atrapada En mi top Cuéntame Todo Te escucho Mientras pasa El rato De escorpión Quiero Comprarle Para que esperen Próximamente Arras el disco Se va a poder Bien pasar La lanza Está bien perro Se viene otra canción Con mi compa Gabito Con mi compa Con el compa Gabo Ahí Para que esperen Próximamente Vamos a estar bien Activos este año Ya he pedido Muchos pesos Así que Hagose ahí Hagose ahí También se viene un corredor De un pasado De lanzarraza Se les saluda ¿Se les enseñó? Un pedazo nomás ¿O no? Me espero Me aguanta Está bien pasado Se viene ese corredor Ahí está ¿Se están hablando? Me cruzo por la mente Ah no No puedo No puedo No puedo No puedo A ver No No puedo Porque ya Luego el disco Se vienen muchas canciones De perros En el disco Así que Ten pendientes Se vienen Pero como les digo Los Ángeles En Taker Master Compran sus boletos Es la un armado En el forum En el forum Arena Utan la meta Que pues La neta Que chingón La neta Ya sacan las fechas Para México Para ir ahorrando Simón Esperen próximamente México La neta Los quiero Con todo el pinche corazón No están No están listos De lo que se viene Pero Pero los Ángeles Compran sus boletos Porque los boletos Están a la venta El viernes A las 10 de la mañana Están en pilas El viernes Yo ocupo que todos Me mandan mensajes Ey Ya cumplí el boleto Para el forum Aquí Y yo los voy a repostear Así que todos ustedes Vayan y compran Por favor Cuando vienes a Colombia La neta No sé No No Estoy bien seguro Pero ojalá pronto Es que bro El álbum Es too clean Pero el álbum Es too F***ing sick Es going to be A bang Uno de mis álbumes Pero ya En Los Ángeles California Es raza Están pendientes Este viernes Los boletos Salen a la venta A las 10 de la mañana En ticketmaster Punto com Lo pones todo ahí En mi historia Para que estén pendientes Es I'm going to be Fire Fire It's up to you guys It's 100% up to you guys A ver A ver El otro Tengo otra pincha Que es el mismo Pasado de verga No sé Las puedo cantar No sé No 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 Es que no puedo Pues no puedo Es que la verdad Las canciones Están bien pasadas El lanzo Y no puedo Cantarlas Es el pedo La Diabla Un trago Un trago Tomé Y me llevo a la fiesta De aquella noche Más o menos Me acuerdo Que al niño besé Una niña bonita Recuerdo llover Y entre las luces Miren tu cuerpo Miren tu cuerpo Y yo bailé Con mis manos Tu cinturita La agarré Y bailamos Sin borrachos Y yo sabía Que era una diabla Tenía un perfume Que dolía Como a rosas Tu vestidito Tan cortito De la hermosa Parecía fantasía Con esa ropa Y justo En la cama Tengo cosas Que parecían Tan rocas Pero no llego A mí me gustó La cosa No recuerdo Su nombre Solo su aroma La cambié un poquito Ahí pero Está bien perro Su rol La neta Está bien perro La de la Diabla La neta A ver La de Una peda Una peda Por seguro Para olvidarme de ella Y en serio Que no disfruto Recuerdos En mi cabeza Las aventuras Y las travesuras Que hacíamos Todo el tiempo Tú me besabas Y me acariciabas Y me decías Te quiero Y en la mano Un amor Bebiendo Trago Sin miedo Mis compas Me dicen Ya pasó Y que tú Vives Pero yo No puedo Me siento Atrapado Porque tú No estás aquí Baby Yo te extraño Los besos Que tanto Tú me los dabas A mí Mi cama Te extraña Tu cuerpo De Diabla Las noches Que no había A fin Y es cierto Que te extraño Y cuando Hacíamos El amor Por olvidarme De eso Entre bebidas Y besos Junto a la playa Perfecto Cuando decías Tú te quiero Y entre fotos Y videos Solo quedan Los recuerdos De un amor Que era perfecto Y yo te quiero Decir Que yo era Para ti Y tú Para mí Era amor Sin ti Y ahora me siento Infeliz Porque yo sin ti No puedo Regresa Mami Te extraño Te extraño Te extraño Imagínate Enfrenta Todo Al form Y ese grito De todas Las mujeres Que andan Molidas 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 Imagínense Ay Ay Dios Y luego Y luego Este Te extraño Sería Tú A mí me Usaste Un juego Muy bien Me jugaste Ya entendí Por qué No me Quisiste Te miré Con alguien Más Vete A la fregada Y tú No sabes Tú no sabes Cómo Me duele Mi corazón Mi corazón Ya no Se siente Bien Es que Me decías Que tú Darías Por mí No hagas Promesas Si no Las pudiste Cumplir Antes Yo te amaba Y ahora Te odio Y ojalá Que crees Mucho Mejor Dile Cuando Te hacía Miento Ojalá Te hagas Sufrir Ojalá Te hagas Sufrir Ojalá Te hagas Sufrir Nú Es que Honestamente Bro I have Too many Bangers Bro Thinking About it I have A lot a lot of bangers, la neta, tengo un chingo, esta mirada de, imagine hearing this like, ready? Tristemente no se puede y me duele mucho, cada día sufro y está bien, tantas lunas que yo te, ah, fuck, y quién es él, el que andas buscando por las redes, hablando, ah, ah, fuck. Bro, I have so many freaking songs, I'm thinking about it now, give me the one, alright, ready? Como la de... Alright, ready? Es que la neta me encanta... Remember that song? Fuck. Oh my god, that song was all over TikTok, I remember that shit. That was like, all 2020. It's funny. Ya ni la sabes, parece que no la canto pues, pero si me la, si, ah, cheesy, cheesy, I just need the lyrics. Habla de... Ay, ¿cómo se llama? Um, I fucking love a song. No, 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 no puedo más con este amor. Me desprecias porque no soy mejor. Mi soledad me hace un dolor, desde el momento que tú te vas. Y es que yo, la luna te fiaba, pero tú, cómo me negabas, me negabas. Por tanto 3 Veinticuatro zonas que pasó solo, en mi cuarto tomando el dolor. es lo que causaste pero sé que no se te borró todos los momentos no dudes de ti también that shit was all over tiktok bro that album honestly tu menor mortal volve dos there's a couple songs in there now that people liked a lot no dudes de ti regresa mami cuando tu me miras la diabla una peda bro there's bangles in that fucking album what the fuck holy i'm barely realizing right now i'm apenas me estoy dando cuenta que el disco tu menor mortal volve dos tiene un chingo de pinche canciones perras y creo que las canto todas en el escenario yeah i think i do holy shit i really i didn't realize it no dudes de ti misma no dudes de ti misma eres tan perfecta y tan bonita contigo estoy feliz no ocupas maquillaje ni ropa elegante paílame quédate siempre así y es que con un beso tú me elevas al cielo estés como estés baby y así es como te quiero pa' que quédate y así es como te quiero si tú eres mi otra mitad estoy más que contento simplemente con el hecho de verte tan fin seré tu yo cuando quieras aquí estoy cuando tú me miras mi corazón no puedo parar en ver tu linda carita hermosa chiquilla te ves más que linda tus ojos hermosos brillan tal como te las te miran y vencer no soy el más perfecto pero por ti daría el cien y más me prendes con tu beso seré lo que yo anhelo gracias por entrar a mi vida y así es como te quiero ¿se acuerdan cuándo antes de requinteado? damn bro I still got it a little bit I'm not as good but I try con el nuevo disco wey calm down calm down ya se viene cuando la pela la pela oh that's wrong I fucking love that song alright no puedo parar en pensar en todo que hay tan relincal me vuelve todo el día ya bien loco me encantan tus lindos ojos no es mentira tu sonrisa enamora el paso que cargas tu aroma me mata quiero robarte todo que estemos juntos y tú solo y el amor darse un hombre romántico eras como yo soy para ti seré lo que tú quieras mi amor pídeme lo que sea y te lo compras voy voy va contigo y neta que yo me siento mejor cuando te miro se ve como un ángel bajo todo es más perfecto cuando te estás conmigo y yo quiero ser el hombre que te dé todo y nada te faltará llévate a conocer que por el mundo contigo sé que tú eres la única mujer que quiero ver cada mañana tomarnos un café y hasta de ser la última vez ah mi boca bro mi lazer i've been running too much i just ran 5 miles today in 50 minutes and it's all uphill too que por el mundo Ahora son F***ing Oh yeah I should drop Me gusta todo de ti, huh? Me gusta todo de ti Tu sonrisa, tus ojos, tu cara Es que tu sabes La factura Es que tu sabes La factura Me gusta todo de ti Tu sonrisa, tus ojos, tu cara Y esa forma tan dulce llamarme Si tuviera Me gusta todo de ti Eres única Por dentro y por fuera Y a tu lado me siento perfecto Eres mago Che, Loki Bananana Eres mago Y la sonrisa, tus ojos, tu cara Y esa forma ¿Por qué andas diferente que antes? Ahora le voy a decir por qué Yo antes cantaba más Feito Hay que decir Porque si cantaba feo Pero a ustedes siempre les ha gustado Pero He notado que me canso más la voz Me duele más la voz cuando canto feo y recio Pero cuando yo trato de cantar más suavezón Y más En el En el tono Me ayuda más Así que me No sé Si he notado que si he cantado Muy diferente al principio Que ahorita Pero es que por la voz Me chinga pues ¿No entiendes? Yeah It's That's how it is It's like It's like Por un Un Por ejemplo Cuando uno crece De edad Lo que pasa pues La voz se cambia Se Se hace más Más deeper Pero Lo que es Loki tengo ganas de sacar esa canción No sé si pueden notar en la canción La Curicidad Escúchala bien Cuando grabé La Curicidad Yo andaba bien malo raza Ya andaba bien para madre Y duele como una hora Cantando esa canción ahí con Iván Y pues salió Rasposo Salió rasposo My voice sounded bad But you guys liked it You know But yeah That day My voice was fucking It was hurting bad bro Tú me encantas Esa canción está bien padre Se la voy a cantar Un pedazo no más Tú me encantas De entre todas Que hay aquí Eres la que resalta Tu cintura Tu sonrisa Me tenía tapado Te invito pa' un trago Cuéntame todo Yo te escucho Mientras pasa un radio Disculpe Oiga Quiero comprarle Esas rosas Que sean para ella No quiero ser presumido Pero detallista Hasta te combinan Con tus ojitos Y tu vestido Y tu luces también Intentemos O dejaremos Que eres ida la noche Si quieres la luna Pues ahí te la bajaré Ya es Pero tengo otra Más perra que esa ¿Cómo va? Esta canción En mi opinión Está más perra que esta